¿Qué onda con tus clonadas de tarjeta? Estás vendiendo tarjetas clonadas a menores de edad y además te anuncias en redes sociales. Es al quien quiera, es al quien quiera. Yo no le... Pero si lo haces. ¿Y quién te ayuda a eso? No, pues yo solo. Solito. O sea, te alcanza el cerebro para tanto. Soy bueno para todo eso. Eres bueno para transar. Pues yo estoy trabajando. Yo tengo que generar de dónde. Otra vez te lo tengo que preguntar porque creo que no estás consciente de los alcances de tus actos. Alcances, por supuesto, legales. Prisión. Menores de edad. Les estás vendiendo tarjetas que robas o clonas. Es que yo no sé la edad. Ellos lo compran. Yo no sé la edad. Pero ya admitiste que son clonadas. Yo estoy vendiendo cosas. Tú estás siendo grabado y después de la pausa te tengo una sorpresa. Viene una persona que es mamá de uno de los jovencitos a los que le vendiste tarjetas clonadas. Tu hermano estaba metido en un lío tremendo. Vanessa no tiene la culpa de nada, Ángel. No te enojes con ella porque ella no tiene absolutamente culpa de nada. Realmente, si Vanessa quiere denunciar a tu hermano, lo puede hacer. Y perdón, pero si yo me pongo como mujer, yo no bebo una gota de alcohol. Pero si a mí alguien osara meterme algo en mi trago para hacerme perder la conciencia o simplemente hacerme sentir mal o yo me sintiera mal, es denuncia segura, señores. Y yo no pararía hasta que vaya a dar a prisión. Eso es lo correcto y lo que se tiene que hacer porque es protegerme a mí y proteger a muchas personas. Si tú lo puedes hacer, hazlo, Vanessa. Porque eso es inhumano y pudiste haber perdido la vida por lo que te pudieron haber metido en esa vida. Yo no le metí nada. Sinceramente. Pues tranza no avanza, pero además ya esto pasó de ser tranza, ¿no? Es algo mucho más serio que eso. Es algo que sí escaló a delitos muy graves, Valeria. Clonar tarjetas no solamente... ¿No es un delito federal o sí? No es un delito federal, pero yo ya hemos vinculado a procesos a delincuentes de este tipo de asunto penal y estoy casi segura que hay una persona más atrás de él y entonces al volverse delincuencia organizada ya es un delito federal. Ok. Dices que no hay nadie que te ayude, que tu cerebro es suficiente, según tú. Soy solo en esto. Pues a ver si es suficiente para la señora que viene a consultarte y nos, ¿qué puede hacer si su hijo ya cayó en esta red de estar comprando tarjetas, ya gastó el dinero, ya le llegaron cosas a su casa, no sabe a dónde regresarlas, a dónde devolverlas y tampoco se quiere involucrar ella en un delito semejante porque obviamente el hijo vive en su casa y al parecer es menor de edad. Según se yo, 16 años. Adelante, Marisela. Bienvenida, Marisela. ¿Cómo estás? Muy angustiada, preocupada, molesta. Tienes un escalón por ahí si te quieres apoyar por mi tacón. No, a ti. Te ayudo. Gracias, gracias. A ver, Marisela, te presento a Valeria Ortiz, ella nos puede instruir acerca de lo que puede necesitar. Está también Adriana Guerra que es nuestra psicóloga, también si te podemos apoyar en algo. Porque, digo, psicológicamente yo no sé qué se puede hacer ahí porque si a un jovencito obviamente le facilitas la forma de obtener algo que encima no le cuesta exactamente lo que realmente es el valor del objeto, es como mostrarle un dulce a un diabético, ¿verdad? Así es. O sea, es una tentación muy grande. Sí, es importante recordar que el proceso de la adolescencia también es un proceso neurológico, el cerebro se está desarrollando y parte de lo que hace tan susceptibles a los adolescentes es que el centro de recompensa está muy activo, hay muchas conexiones en el centro de recompensa y todavía no hay un desarrollo del juicio crítico, de estas habilidades que nos permiten tomar decisiones a futuro, entonces esas solo están como en proceso todavía falta más, pero el centro de recompensa que tiene muchas conexiones hace que entonces busquen esta inmediatez y el camino fácil, eso es algo natural en la adolescencia, si hay una estructura detrás y vamos buscando así, se puede ir cuidando, cuando pasa algo así es bien importante estar trabajando con estos chicos porque ya cayeron en algo que obviamente lo que suele pasar es que los envuelven y no saben que están siendo parte de un delito porque pues hay gente muy hábil que los puede convencer de que esto es algo que se va a poder como justificar o que hay una manera en la que ellos obtienen algo sin estar creando ningún daño, entonces esta incapacidad para ver las consecuencias les tenemos que ayudar, luego decimos que los adultos somos el cerebro de los chicos, somos con ese cerebro externo que podemos ayudarles para desarrollar el interno, hay que estar acompañando a estos chicos, a este chico en este caso para evitar que siga cayendo en conductas de riesgo. Precisamente como cerebro externo de su hijo viene Marisela súper preocupada porque tu hijo ya compró con una de las tarjetas clonadas que le vendió Emanuel y por qué sabemos que fue Emanuel porque revisamos el chat por razones obvias no voy a mostrar todas las pruebas porque ahí vienen muchísimos detalles que no queremos con ello dar ideas al público ni mucho menos a los jovencitos y viene el teléfono de Emanuel viene tu teléfono así a calzón quitado ¿no? ¿no qué? no es lo que sea mi teléfono bueno entonces a ver sin cámara público claro que sí producción me pones por favor el screenshot este Chimino sin switchar el por favor la información simplemente para demostrar aquí al al público en foro les ofrezco una disculpa al público en casa pero aquí lo vamos a ver en foro ahí está eso es lo que ofreces ¿ok? retiros sin tarjetas transferencias lo dice que lo vende como promos promo válida solo para clientes nuevos y el próximo dame el teléfono y dame la imagen sin blurear aquí está pónmela nada más en pantalla ahí está ¿es tu número telefónico? no ¿es el número telefónico de tu hermano? sí perfecto ok ahí está hay manera de rastrearte pero hasta por debajo de las piedras ese es el número al cual tu hijo compró la tarjeta clonada así es Rocío yo hace poco me di cuenta que mi hijo estaba haciendo compras en línea y me sorprendí a ver que las notificaciones de recibo llegaban a su email y como siempre yo estoy constantemente checando que bueno vi que él realizó varias compras cosas caras Rocío como videojuegos controles para su consola de play una bocina unos audífonos muy caros yo me espanté porque pues él es menor de edad y no tiene dinero para hacer esas compras y yo tampoco puedo absorber unas compras así en tan poco tiempo yo me tendría que organizar para poder comprar esas cosas que para nosotros son muy caras entonces yo lo que hice fue presionar a mi hijo Armando presionarlo presionarlo ¿cuántos años tiene él? él tiene 16 años menor de edad es menor de edad yo lo presioné hasta que me confesó que a este individuo le compró una tarjeta clonada ok él desde que regresó a la cuadra se ha dedicado a negociar con los jovencitos ah viven cerca viven en Tecama que también ustedes somos vecinos o sea le ha vendido a varios jovencitos de ahí de la Colombia yo platicando con mi hijo porque le dije yo tengo que saber todo absolutamente todo para saber cómo te voy a ayudar y cómo te voy a sacar de este problema ajá entonces él me confesó que a varios conocidos de ahí jovencitos también menores de edad este hombre los ha involucrado en ese dedo no los has cuidado bien porque te ha hecho eso para todo tienes una respuesta ¿verdad? es bueno porque entonces vas a tener muchas respuestas para darle al juez que las autoridades cuando bueno pues te lo podemos comprobar es muy fácil y tras las rejas vas a tener un chorro de personas digo haciendo filita así es para testificar claro como testigos si los cuidaran bien no estuvieran haciendo todo ese tipo de cosas y aunque sea un teléfono que haya comprado que no esté a su nombre con policía cibernética lo rastrean y vas a ver perfectamente así es ahora lo preocupante es a los menores de edad pero de 16 años ya se les castiga como un mayor de edad eso es peligroso ¿qué puede hacer su mamá? pero yo hablé con la señora y aquí es no es que se la haya vendido sino más bien él le dijo yo con mi tarjeta a mi nombre te compro eso y te llega a tu domicilio entonces ahí está como el responsable entonces ese manual pero aguas con los que sí los adolescentes que sí quieran comprar un plástico o una tarjeta porque el fraude es directamente del titular de la cuenta de la tarjeta y si no lo resuelve el titular de la cuenta pues se va directamente la institución financiera en contra de entonces imagínate pelear la institución financiera con un menor de edad es muy peligroso y yo creo que esas pláticas hay que hacer conscientes a los adolescentes Adriana o sea deberías de dar de verdad pláticas de ese tipo para padres e hijos que un especialista como tú como Valeria inclusive o sea en el ámbito de abogada y psicólogo comprendan los jóvenes que algo que pudiera resultar para ellos es un juego una broma o algo fácil de adquirir se puede convertir en algo que les puede costar la libertad del resto de su vida si hay que apostarle mucho a la educación y en psicología le llamamos psicoeducación que es esta parte de poder comprender cómo tus procesos los tienes que usar a tu favor porque al final esta cuestión de desarrollo cuando los adolescentes la conocen pueden entender el riesgo en el que se ponen y claro contar con un apoyo del sustento legal y de todo lo que puede pasar les da un panorama mucho más abierto acompañados de sus padres o del cuidador que esté a cargo siempre es mucho más efectivo porque al final es esta función de ser el límite el pepegrillo como decimos para poder guiar y entonces poner esos frenos que probablemente el adolescente va a desafiar pero si el adolescente está informado y acompañado es muy bueno el pronóstico de éxito en este tipo de situaciones ¿qué vamos a hacer señores? Roberto yo creo que tienes que hablar y muy seriamente con Ángel que siempre ha sido responsable contigo no tuviste medio problema con él tendrás que recuperar tu dinero yo propongo que lleguen a un acuerdo de a cuenta de renta que se solucione por ahí la cosa para que Roberto tampoco pierda su dinero Ángel yo creo que llegó el momento de enfrentarte con la justicia y ponerte en el lugar que corresponde pues ahora sí que lo que quieran hacer yo su hijo también cometió un delito yo no sabía que era mi menor edad su educación lo tuvo que llevar ya no es un niño chiquito seguir hablando con tu hermano es como querer sacarle sangre a la piedra hazlo correcto y yo sí te recomendamos que lo saques de la casa que le pidas de la mejor forma sin violencia que salga de la casa para que no te siga metiendo en problemas cambia de compañía de internet cambia absolutamente todo lo que tienes en casa y asegúrense de que no se vuelva a acercar a ustedes yo creo que sería lo mejor una medida precautoria para que no se acerque a la casa y que saques tus cosas de ahí ¿por qué? si es la casa de mamá ¿por qué no voy a ir? porque si no una patrulla va a ir por ti y yo me encargaré de que vaya por ti no hoy al rato al ratito así saliendo de aquí te estaré esperando deshonraste el nombre de mamá gracias por haber venido señores arréglate por favor con Ángel gracias Valeria gracias Adriana que fuerte estuvo el programa público